¡Ajá! ¡Ajá! Esta cumbia que traigo aquí, pa' que goce mi negra Esta cumbia que traigo aquí, ven y goza mi negra Pa' que baile, pa' que baile mi negra, ay mi negra Pa' que baile mi negra, ay mi negra ¡Oye! ¡El sabor! ¡Con el grupo! Guara ¡Así de fácil! El grupo ¡Ajá! ¡Ajá! Esta cumbia que traigo aquí, pa' que goce mi negra Pa' que baile, pa' que baile mi negra, y esta cumbia es, pa' mi negra bella Y esta cumbia es tu ve, pa' mi negra bella Y nadie baila como usted, negrita bella ¡Bush! 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 ¡Bush!